Otro elemento básico y relevante en el mundo de la programación con Scratch es el concepto de objeto, también llamado Sprite. Scratch es un lenguaje visual y desde el punto de vista técnico no es un lenguaje orientado a objetos, como en la literatura de programación se podría considerar, pero sí es cierto que utiliza el modelo de objeto. En Scratch un objeto es una entidad que tiene una serie de informaciones relativas al estado de ese objeto. En el caso particular nuestro se da la posición x y la dirección, el disfraz, el tamaño y algún otro elemento relevante en relación al estado de ese objeto. Una segunda característica es que tiene un conjunto de scripts o programas que describen el comportamiento de ese objeto, junto con un conjunto de posibles ficheros de audio, de sonido, y un conjunto de imágenes o de figuras que representan su disfraz o su imagen externa. Lo más relevante para nosotros desde el punto de vista de programación es que un objeto lo vamos a nominar con un único nombre y ese nombre conlleva una serie de informaciones que acabamos de describir. Recordamos que en el entorno de programación de Scratch uno de los paneles era el relativo a los objetos. Esto se debe a que los proyectos de Scratch se basan en objetos. Los objetos los creamos nosotros a medida que necesitamos diferentes elementos para nuestro problema. Y recordamos que un objeto, le podemos poner el nombre que nosotros queramos, tiene asociada la información del estado y este conjunto de programas o scripts que definen sus posibles comportamientos, como hemos visto anteriormente, multiproceso. En Scratch la entidad de objeto tiene unas limitaciones. En concreto, un objeto no puede invocar, llamar a los scripts o procedimientos de otros objetos. Eso no va a significar que no haya una solución. Pero desde el punto de vista de programación, los scripts correspondientes a un objeto solo pueden ser ejecutados por el propio objeto. Vamos a ver, en la siguiente transparencia, qué mecanismos existen para resolver esa situación de comunicarse los objetos para poder ejecutar scripts. Para ello, Scratch ha habilitado unos mecanismos de comunicación entre objetos. Este mecanismo de comunicación se basa en estos bloques de color marrón correspondientes a eventos. Este es un comando de enviar un mensaje y otro de enviar un mensaje y esperar. Y ellos son bloques de comandos, es decir, hacen una acción, envían un mensaje y aquel script que esté iniciado por este tipo de evento, que se llame a recibir un mensaje, ejecutará todos los comandos que estén colgados de este primer bloque de evento. Es decir, que existe el mecanismo para poder sincronizar e interactuar sprites u objetos a través de mandarse mensajes generales o individuales. Y una segunda característica relevante de los objetos dentro del mundo de Scratch y que es una nueva aplicación o servicio que ofrece Scratch 2.0 es la clonación. La capacidad de que un objeto pueda crear una copia, un clon de sí mismo, durante la ejecución del programa. Los clones de un spray o de un objeto son iguales al objeto original, pero con una instancia independiente. En el entorno de Scratch se ha puesto un límite a 300 clones como número máximo de clones que puede haber en un proyecto. Un clon durará mientras se ejecuta el programa. De esta manera podemos crear dinámicamente a lo largo de la ejecución de un programa las diferentes copias, clones, de un objeto a medida que necesitemos para resolver nuestro problema. Y otro recurso relevante de la versión 2.0 de Scratch es la modalidad de crear bloques. Es un nuevo elemento de la familia de bloques de Scratch que nos va a facilitar la creación por parte del usuario de un bloque diseñado por él mismo. La idea principal es que bajo el nombre de un bloque que vamos a crear nosotros, dándole a la opción de crear un bloque en la familia Más Bloques, vamos a poder construir un nuevo procedimiento con el nombre que creamos nosotros, con una serie de argumentos que pueden ser número, strings de texto o argumentos booleanos o lógicos como parámetros y que más tarde tendremos que definir como un conjunto de los diferentes bloques primitivas que tiene nuestro lenguaje con los mecanismos de combinación que habíamos descrito anteriormente. De manera que a la hora de abstraer o modularizar nuestros programas, podemos utilizar este recurso de crear ad hoc, de una manera particular, un conjunto de acciones que las vamos a empaquetar, las vamos a poner, encapsular bajo un único nombre que nos va a permitir llevar a cabo un programa mucho más eficaz y más fácil de interpretar porque llevamos a cabo el proceso y el mecanismo de abstracción, consiguiendo que nuestros programas sean más fáciles de interpretar y jerárquicamente llevamos un proceso de abstracción, que nos permite conceptualizar las diferentes partes y subpartes que lleva a cabo un programa.